El 26 de julio es la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Desde hace dos años, el domingo anterior a esta fiesta, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos, instituida por el Papa Francisco. La vocación de los ancianos es cuidar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los más pequeños, escribió el Papa en el mensaje del año pasado con motivo de esta fiesta. La familia Shoumali, compuesta por cuatro generaciones, vive en Bet-Sahur, una familia que es ejemplo vivo de la transmisión de la fe de una generación a otra. La fe se transmite como herencia. Mis nietos me ven ir a misa todos los domingos. En casa rezamos juntos. Estudié en colegios católicos y recibí una educación cristiana. Mis padres siempre han estado en contacto con sacerdotes y monjas, quienes nos han dejado un buen ejemplo. Mi madre vive con nosotros y siempre nos anima a rezar y asistir a misa. De niños hemos crecido espiritualmente gracias a nuestros padres. La fe se transmite principalmente como herencia cultural. Cuando profundizamos en nuestra fe, nos convertimos en cristianos de una manera más consciente. Cuando éramos niños nos acostábamos con mi abuela todos los sábados y los domingos por la mañana nos levantábamos temprano para ir con ella a misa. Guardo el mensaje de fe y amor que me transmitieron mis abuelos. Aún cuando los hijos han crecido y han emprendido su camino y dejado la casa paterna, la soledad no ha encontrado un lugar en el corazón de los abuelos que confían en la palabra del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estamos solos en casa, leemos la Biblia y siempre rezamos juntos el rosario, encendemos velas e incienso. Dios siempre está con nosotros, incluso cuando estamos solos. Durante muchos años almorzábamos en casa con toda mi familia todos los domingos. Shokat está retirado desde hace varios años, pero para él el anuncio del Evangelio y la transmisión de la experiencia viva de la fe es un deber de por vida. Nosotros somos adultos y tenemos familia e hijos, seguimos aprendiendo de nuestros padres y abuelos acerca de la pertenencia a la Iglesia y a Dios. Hay un proverbio árabe que dice, más viejo que tú por un día, más sabio que tú de un año. Mi abuelo es mi padre, hermano y amigo. Me ha enseñado muchas cosas desde que era niño. Doy gracias a mi abuelo por todo lo que me ha enseñado y por todos los sacrificios que ha hecho por mí desde que era pequeña. La Biblia recomienda el cuidado de padres y abuelos. Jesús mismo desde la cruz encomendó el cuidado de su madre al discípulo Juan. La imagen del padre y de la madre tiene un lugar especial en la Biblia y en la historia de la salvación. Tengo ante mí un pasaje del libro del Eclesiástico. El que honra a su padre espía los pecados. El que honra a su madre es como quien acumula tesoros. Los que honran a su padre tendrán alegría de sus hijos y serán escuchados en el día de su oración. Y en el día de su oración se ha enseñado. El padre Isá nos explica también que el nieto del autor de Sirácides tradujo el libro de su abuelo del hebreo al griego. Un hermoso ejemplo de la transmisión de la fe de generación en generación. El padre Isá nos explica también que el nieto del autor de Sirácides tradujo el libro de Sirácides tradujo el libro de Sirácides tradujo el libro de Sirácide. Gracias.